Y para analizar un poco más todo lo que está sucediendo, está con nosotros Alejandro Trémola, especialista en temas de realeza y director de la revista, ¿ok? Bienvenido. ¿Cómo estás? Alejandro, ¿esto podría destruir a la realeza? Completamente. Estamos hablando de un hecho sin precedentes, porque quizás se han dado otras entrevistas importantes, se han escrito otros libros que han dado revelaciones, pero no como este. Y mucho menos a las puertas de un evento tan importante como es la coronación de un nuevo rey. Cuando hablamos de terminar con la realeza, obviamente nos referimos a los británicos. ¿Los británicos crees que pueden volver a confiar en el rey ahora? Bueno, hay opiniones divididas. Muchos opinan que en favor de Harry, otros en favor del rey. Yo lo que creo es que siempre, de alguna forma, la realeza sale fortalecida a este tipo de situaciones en donde la gente termina de confiar por el hecho de que ellos no declaran, por el hecho de que siempre mantienen ese secreto que los hace a ellos como tan míticos, ¿no? ¿Crees entonces que no deberían de decir nada? Porque, bueno, como siempre sale que dijo alguien, que los conoce, que obviamente que el papá está decepcionado, pero que él sí trata, sí está pensando en tratar de solucionar la situación con Harry para que se calmen las cosas. ¿Crees que ellos deberían de hablar, que debería de hablar el hermano, que debería de hablar el papá? Completamente. Y eso supuestamente es lo que él busca, que luego de hacerlo en privado y que trató en varias oportunidades de hacerlo en privado, entonces lo hace con este libro y lo hace con esta serie. Pero yo lo que siento es que finalmente los trapos sucios se lavan en casa. Y la realeza siempre ha estado acostumbrada justamente a mantener todo eso bajo palacio, bajo esas paredes. Entonces creo que ahora el hecho de revelar tanta información, es que es tanta información que todavía nos perdemos en la lectura de ese libro que sale hoy. Exacto. ¿Sabes que ayer al estar escuchando las revelaciones acerca de la guerra, varias personas del ejército británico dijeron que no nada más era peligroso para él, para su seguridad, sino que también estaba afectando todo lo que era el ejército británico. La seguridad nacional, además, él también se está poniendo de alguna forma como un target, porque resulta que abiertamente dice que mató 25 talibanes. No se sabe si fueron talibanes o si fueron civiles. Habría entonces que buscar esos reportes a ver qué fue lo que ocurrió en ese momento. Pero además, en una declaración pública, en donde tú dices que tú fuiste la persona que agredió eso, tú te estás poniendo como en el target perfecto para que sea esa gente la que te ataque. Y teniendo a él en este momento que no tiene la seguridad que tenía siendo príncipe dentro del Reino Unido, sino que está viviendo en los Estados Unidos, podría crear un conflicto incluso para nuestro país. Bueno, pues definitivamente esto tiene para mucho para platicarse. Desde luego vamos a seguir platicando contigo. Te vamos a volver a traer, pero muchas gracias por haber venido ahora. Muchísimas gracias. Vamos directo con Ada. Gracias. 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 Gracias.